Que transa homies, homegirls, Eptos 1 ya se la saben, su camarada en Never Die Nunca Muere TV Y pues estamos aquí en Mazatlán pasándolas bien verga, pinche paraíso, enséñales aquí a ver, acompáñame Está bien chingón, vamos a tocar ahorita ya, ya están en Zimbabue, ya está todo listo a reventar este escenario a Mazatlán Y el otro fin, nos vemos ahí en San Luis Potosí, con las batallas de Speed, ya va a empezar, es un pedo donde se van a rifar los verdaderos liricistas Y es una batalla de quien rapea mejor, más que una batalla de freestyle, es de llegar con todas las técnicas que te sepas para destruir a tu amigo de la manera más ingeniosa, cabrones Eso es lo que se va a hacer ahí en Speed, 3 rounds de 90 segundos, jueces, ahí llevamos unos jueces chingones, muelas de gallo, amenaza MXM Y hay otro juez especial, un ahí reconocido rapero ahí que voy a llevar para toda esta pandillita A ver, vamos por acá a ver un bronchito Nada más, pasándolas bien chingones, los esperamos en Luis Potosí, hermanito Vamos a ir aquí al cuarto donde estamos hospedados, el DJ Keper, mi homie Elabz High Nos trajo el charlot de la tribu mala, saludos por ese güey O sea, toda la banda que va a topar esto hoy, hoy es el business ahí en Mazatlán, cabrones Venimos de la alberquita, todo al cielo Ya saben, 50 baros, todas las edades, va a empezar temprano el pedo ahí, ahí con el durazo Ya saben dónde, es capaz de 3-3-3, manteniendo el equipo vivo desde el día uno, los negros ¡Snegros! Algo, hermano, es un anti-vigriso Pero no es nuestro creep ¿Qué te puedes esperar? Vamos a ver B.J. Keper, un saludo, B.J. Dramaster Vamos a enseñarles la vista, cabrón, a la que la dame Estamos todos los que nos invitaban, los raperos Jajaja Vamos a Atlanta, un chingo de amor de los Never Saludos por tu sí, nos vemos otra vez Speed, madafucker P.J. Keper P.J. Keper P.J. Keper P.J. Keper